Siento que nuestro edificio Fue escogido entre los demás ¿Cómo lo sé afuera? ¿Qué parece? Un infierno Se nos acabará la comida y el agua ¿Qué haremos entonces? ¿No creen que deberíamos encontrar una manera de vivir todos juntos? ¿Vivir juntos o morir juntos? Lo que necesitamos es alguien que permanezca en el centro Para proteger nuestra comunidad, los residentes deben organizarse ¡Uno, dos, tres! ¡El edificio Pura en Huacu! ¡Vamos a salir! En este lugar, viviremos en paz ¡Vamos! Espera, espera, esto es súper caro ¡Los residentes! Ayúdame ¡Son los dueños! A todos aquellos que no sean residentes Les pedimos que abandonen la propiedad ¡No, no, no! ¿Cómo nos pueden hacer algo así? Necesitamos calmarnos ¿Quieren que nos congelemos hasta morir? ¡Lárguense! Si nos echan, estamos acabados Moriremos ¡Esto es por nuestros departamentos! ¡Nadie creería lo que pasa aquí! Olviden todo Voy a proteger a los residentes ¡A nuestras familias! A ese edificio No le queda mucho ¡Lárguense! Todos los dueños ¡Vamos!